A sus 81 años, José Ramón no deja de cultivar la tierra aledaña al edificio donde reside en su demarcación. Tanto alimentos como plantas medicinales autoabastecen a la familia del octogenario sinfaguero y a pobladores del barrio. Esto era aquí un boladar y cuando dieron esta tarea pues dije, déjeme empezar, empecé por un pedacito y fui agrandando, y fui agrandando y ya tengo un cordel y medio aquí. Tengo ya aproximadamente 20 productos aquí, que es poquito, poquito, pero me da para resolver y somos cinco casas de familia. Vieron la fruta bomba, yuca, calabaza, boniato, habichuela, ajoporro, espinaca, que hablando de la espinaca, la espinaca contiene mucho hierro y hay niños aquí que vienen, que tienen bajo peso y esas cuestiones, y vienen a buscarla, semanalmente vienen a buscar un mazo. Yo ayudo a esas personas, yo los ayudo. Si se ríen para allá, ahí atrás sale el video, yo tengo bejucos, boniato, se muera hoy, ahí recojo boniato. Y atrás de la casa abuelo, tengo platanal, un platanalito ahí, que ayudo a la casa abuelo. A esta experiencia comunitaria se suman cerca de 10 patios y parcelas, con el propósito de extender a otros predios de la zona, una de las acciones, entre otras muchas, destinadas a la alimentación que promueve aquí Jaquelín, la coordinadora política del Consejo Popular Pueblo Grifo, cuyo desempeño asume desde hace dos años. Las personas se sienten escuchadas, se siente que se les da seguimiento a los planteamientos por parte del gobierno, y en algún momento se han acercado al coordinador político con dudas para que le digan el camino a seguir, y el coordinador político le explica cómo hacer, a dónde llegar en función de que le resuelvan su situación. Evaluándolo siempre con la persona indicada, que en este caso pudiera ser el delegado de la circuncreción, que es el encargado de tramitar los planteamientos de los electores aquí en la comunidad. Su vínculo permanente con el equipo de trabajo que lidera es imprescindible, no sólo para implementar estrategias en torno a la soberanía alimentaria, sino en aras de supervisar otros procesos y servicios, como por ejemplo el del sistema de atención a la familia, que ofrece atención a más de 50 núcleos, y actualmente tienen nuevas solicitudes pendientes. Con la presidenta del consejo, la vicepresidente, la compañera que atiende por las partes políticas, la actividad, los trabajadores sociales, que siempre nos han ayudado con los TCP, la donación de las viandas, las especies y demás. Y en otro barrio, Cienfueguero, perteneciente al Consejo Popular La Barrera, usufructuarias como Yuslenis también ayudan a la gente de su comunidad con las cosechas de la finca. Hacemos muchas donaciones aquí a la casa de abuelos, le vendemos la población de aquí de Tulipán, cuando la cooperativa de nosotros, bueno, también recoge, pero siempre hay un poquito más y también se le oferta al mismo precio. En esta zona, Maikeli sigue bien de cerca el cumplimiento de los programas y las políticas que constituyen prioridades en el quehacer de los factores en la demarcación. Nos golpea mucho el tema del asfalto, las calles, mucho, mucho, el tema del agua. Sabemos que tenemos dificultades aún en el Consejo Popular, pero hemos ido trabajando en comisión para poder erradicar cada una de ellas. Tenemos el grupo comunitario integrado que cada día crece más, tanto en el Consejo como por circunstricciones. Y personas, por ejemplo, que conocen oficio y hemos hecho una brigada y somos capaces, por ejemplo, con las mismas personas del barrio resolviendo problemas. Conocer los desafíos que hoy afrontan los nuevos actores económicos, una buena parte de ellos enclavados en las comunidades donde residen, es otra de las miradas hacia donde se enfoca el rol de los coordinadores políticos. El emprendimiento Vinos Nori destaca por sus donativos y ventas de productos a la comunidad. Tenemos buena aceptación con vinos, vinos secos, vinagre. Lo más importante para mi, mi industria es el precio a la población, porque al final ellos son nuestro objetivo de trabajo. En los momentos que estamos viviendo hoy están bien duros, están muy tensos, y creo que un alivio a esas personas les llega como un bienestar. También hemos hecho aporte al pedriático, a la sala de hematología. Son unos niños muy sensibles, de una parte de la sociedad. Y por ese mejoramiento humano, tratar de revertir los problemas, así como responder paulatinamente a los reclamos ciudadanos, desandan cada sitio de las comunidades o llegan a consensos colectivos para hacer como José Ramón de su patio, cada vez más próspero este pedacito de la patria. Mayelín del Sol, Notisur.